Team Local Grajalders, representante de Disfrutas Ascolombia. Somos especialistas en exportación de frutas y vegetales frescos, especialmente al mercado canadiense. Nuestra experiencia ha sido muy positiva. Llevamos unos cuatro años en operaciones permanentes, semanales. Estamos exportando al mercado de Toronto frutas exóticas colombianas de nuestras regiones. Granadilla, guanábana, pitaya y tomate de árbol. Maracuyá. Estos productos han tenido muy buena aceptación. Hemos contado con el apoyo de entidades estatales que han sido muy positivos. Y esperamos en esa macrorueda cerrar otros negocios y aprovechar estas herramientas y estos espacios tan importantes para las exportaciones colombianas.